hola amigos como estamos aquí en un nuevo video para que la gente sabe de Brawl Stars y aquí en un nuevo setup todo mejorado no la verdad no la verdad es este mueble que usted ve antes que estaba como la par mía pero ahora solo simplemente está viendo para acá pero pues me da la oportunidad de pues mezclar un poquito cosas que tenía aquí enfrente que nunca se miraban pero bueno eso no es interés ustedes no creo que vienen ustedes a ver es la apertura de cofres y van a decir algunos por qué no le hiciste cuando hiciste la grande o sea yo hice una apertura igual de grande en mi cuenta pues va a haber ordenado en mi cuenta principal grande se va a bajar por aquí si no lo han visto pero la diferencia es que en esta cuenta acabo de desbloquear o todavía tengo que desbloquear a 8 bits el nuevo brawler que han incorporado en el camino de trofes unas 6.000 copas entonces no quería hacer la apertura y después pues en el brawler a nivel 1 sino que desbloquea el brawler y después con todo lo que vamos a ver pues nos van tocando puntos de todos los brawler más de 8 bits entonces no se pierdan dos puntos de estela no bueno puntos de fuerza y todo eso para subir el nivel un poquito y pues también estamos viendo que son 140 cajas 11 moradas y en el camino entonces tenemos otra morada una mega caja y tendríamos dos marcaras pero pues nos quitaron una por el camino trofeos pero bueno gente vamos a empezar fuerte vamos a empezar viendo esto el camino trofeos para para pues ir desbloqueando a beat y ya después de eso empezamos a abrir la de las de abajo igual creo que vamos a abrir todo aquí de aquí lugar los puntos se lo puede león no sé por qué bueno deberías darse los a uno que no 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 he subido no entonces se lo voy a dar algo te lo voy a grabó que gusta al 3 y le hacen falta le hacen falta vamos con la primera me acá bueno la primera la única me haga que podemos ver en este vídeo ya saben porque la apertura la sigue la otra apertura hicimos cuatro me a cajas entonces si quieren verla igual insisto que se les dejó por aquí es lo que vamos a dar el hombrole súper especial tampoco es gran cosa pues es fácil desbloquearlo cuatro tickets y tres gemas lo que se me olvidó hacer y probablemente saque de la edición una captura de mis estadísticas antes de la apertura entonces la van a tener igual usted yo en edición la recortó vamos a ver los puntos a dar y la proyección de que lo desbloqueamos y vamos a comparar al final cuánto fue lo que logramos subir en porcentaje no hacer oro puntos de fuerza vamos a verse los hago otra vez donde está vivo aquí está vivo para subirle a 500 algún día desbloqueamos el nuevo brawler 8 bits que pues está bastante bien esta cuenta lo va a poder probar un poquito más y 50 de oro entonces en el camino de trofeos ya no tenemos nada más que reclamar vamos a empezar a darle rápido a las cajitas estas para ver qué nos sale no en la apertura pasada tuvimos la maravillosa suerte de desbloquear a mortis que todavía no lo he usado pero pues quiero hacer un vídeo también usando mortis por primera vez y no me gusta mortis porque siento que es un brawler no sé muy raro de usar no sé por qué pero yo imagino que cuando lo vaya usando yo tengo que agarrar la maña me dijeron por hay algunos pros que es sólo de agarrarle el truco porque estoy acostumbrado a brawlers a brawlers que disparen no cualquier todos los brawlers disparan y pues éste no éste bueno no todo sino que el primo y todos esos rosa no disparan entonces son brawlers que se tienen que ir a cuerpo a cuerpo sin morir entonces hay que tantear un poquito cómo atacar con mortis cuántos dash dar que das usar para escaparse porque es más importante creo que escaparse a veces en algunas situaciones ir haciendo daño con la última y rematar porque muchas veces el visto es un brobo y que dan dos dash los mortis y con la última y te rematan entonces eso hay que empezar a tomar técnica y voy a ir voy a practicar con mortis vamos a ver qué salió que yo pienso que más en en gemas y en balón va a ser donde más sobresalga porque en show dan show están muy oscuros a la mortis en show dan a ver no me está saliendo nadie me está preocupando pero tenemos muchísimas cajas y se preguntan qué brawlers me hacen falta pues todos todos la mayoría viví mortis tara genio spy crow bueno no todos obviamente pero pues tenemos para desbloquear algunas no 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 la de rno la de rno y menos con jessy y menos en gemas con random mucho menos o sea que hay que tener cuidado con con ese botón de jugar que es muy grande es muy grande el botón de jugar sigamos muy grande el botón de jugar y muy pequeño el botón de cancelar porque porque si el brawler que menos estoy hablando que quiero usar me salen mis dos cuentas porque no me puede estar al genio atara porque ya desbloqueamos a dar y desbloqueamos a mortis entonces vamos a ver si se escucha el perro de fondo man es culpa y sin metro perro de fondo se escucha también me van a disculpar voy a intentar arreglar el sonido en edición si es que se escucha y no pues no obviamente que guarda si no se escucha nada vamos a llegar a las 80 cajas y abrimos dos morales y seguimos con las pequeñas porque las pequeñas son las que son un montón de muchísimos duplicadores lo bueno que cuando te guardas varias cargas tipo del término mío que es para un vídeo llegas a acumular muchos tickets muchas gemas muchos duplicados entonces a la larga tú dices pues bueno yo abriendo cajas de una en una está bien no pues igual la probabilidad no afecta porque te va a desbloquear cuando te toque pero cuando lo acumulas todo sientes mucha la bomba de recursos no de oro de tickets de duplicadores cuando estás jugando con una partida ya es sacar hasta 40 fichas no y si es show dan pues sacas más porque te han traído creo que 34 si gana la partida entonces ahora me estás dejando puntos de muerte es que casca otros 200 duplicadores vamos a ver cuántos tengo no tenía ninguna al iniciar la apertura así que eso se puede ver en la tienda y 85 abrir 4 de moradas 4 vamos a darle rápido brock beat perfecto los puntos de beat a servir otra vamos también algo por favor dejarlo en 5 en 5 gas lo bajar vamos no lo bajar en 6 no sé que el cambio muy rápido opinión gente me lo dicen mucho pero es para darle sazón a la apertura no otros tickets para la batalla robótica va a estar buena vaya robo rom no se llama batalla robótica pelea robótica no sé vamos a empezar a darle darle velocidad esto porque se está haciendo un poquito largo el vídeo para una apertura de cofres claro que lo merece no porque son más de 100 cajas o sea creo que a esta cuenta llegamos como a 200 cargas y en mi cuenta eran llegamos a abrir creo que más de 250 entonces son aperturas bastante fuertes ahí la notificación bien 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 oportuna y a ver punto de león me agrada subir a mi león de fuerza la verdad porque está a nivel 5 entonces vamos a ver darle rápido vamos a ir dando rápido más rápido no sé que cometer una persona que la verdad puede ser guau puntos de ti pero pues no se me hace tan natural o sea una apertura y de reaccionar si me sale algo no desbloquear a un hombre o le que siquiera por ejemplo un genio me vendría muy bien un legendario spike me gustaría tener spike ya que me encuentran y no tengo spike así que usarla en esta cuenta me vendría muy bien para practicarlo no sé la verdad vamos a leer los can 50 cargas todavía entonces todavía puede venirse un brawler o sea todavía puede venirse el milagrito de una que esta apertura está haciendo un poco más fluida ya que no hay parones de juego porque en apertura pasada pues ya expliqué que bueno si no la han visto no se lo voy a explicar tanto pero se complicó un poquito la apertura entonces si la cosa si salió bien en cuanto a abrir las cargas y todo en vídeo pero pues no sé lo como esperaba y a ver 48 cargas de empieza a bajar el número rápidamente y yo no veo que suban mis brawler desbloqueados únicamente tengo dos uno súper fácil de desbloquear el otro pues un haga uno que no me agrada muchísimo pero bueno me sirve para practicar en esta cuenta usar a mortis y a mi cuenta grande podía llegarlo a puchar fuerte no digamos no sé creo que muerte va a ser de los brawlers junto a frank que me va a costar más subir los de 500 copas mínimo mínimo 500 copas porque ya siento que para que uses un brawler a más de 500 copas te tiene que gustar mucho el brawler que tiene que quedar bien por ejemplo a mí me gustó ser mucho los trowers pero sólo en el cual en el mapa de de cueva profunda me gusta también usar león bobo también es un bro que me gusta bastante sus dinos sus mecánicas entonces a ver nos quedan 30 caras todavía gente o sea que todavía queda potencia que vamos a darle rápido no sale más rápido y cuando empecemos a ver algo que aguantó obviamente para tomar agua se puede abrir cajas y tomar agua al mismo tiempo gente esto es una técnica súper pro y a ver vamos al aquí recuerden gente que en este vídeo van a salir comentarios del vídeo anterior del vídeo de barley bueno no sé en qué momento de la vida van a ver este vídeo no pero si el vídeo anterior a este que yo subí fue el de barley y de esos comentarios voy a sacar para este vídeo y en el siguiente vídeo que todavía no sé cuál va a ser posiblemente pues sea jugando con beat o jugando con mortis o qué sé yo la skin de león que está próxima a venirse que por cierto con los chicos de mayas que pues ya ven en el overlay todos de mayas tienen twitter también de mayas por no sé por dónde sale ahorita pero con los chicos de maya estamos preparando una sorpresita para todos los seguidores tanto míos como de mayas así que yo estaría pendiente de mi twitter que está en la descripción y el twitter de mayas que están en la pantalla en el overlay por si quieren pues está teniendo es ahí tal vez no se regalamos algo no sé y yo lo dejo caer por ahí gente si quien está pendiente de mi twitter y hablando de todo esto no me está saliendo no me está saliendo nada y ya no tengo cajas ya no tengo cajas no tengo cajas ya no tengo cajas y no me salió nada más que la cochinada de mortis siempre he dicho que tengo muy mala suerte en las aperturas de cajas y punto de muerte a ver me quedan las grandes así que bueno medianas bueno vamos nos quedan cinco pero ya se puede vamos 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 viene mi spike esta es esta es toca aquí 51 de oro punto de piper no va a salir nada verdad que tendría que haber salido carly gemas bueno gemas está bien está bien tenemos 69 gemas creo que empecé como con 8 o algo así o sea ustedes van a ver ahorita pero en esto les pongo la captura creo a la tienda tengo a crow ahí que no lo voy a comprar obviamente tengo no tengo una interesante aquí la skin de bull pero no van a ver la captura de cuánto fue que subieron mis recursos en cuanto a tickets oro y gemas sino que son bastante desbloqueamos primero el brawler insignia nuevo vamos a subirlo a nivel lo subimos a nivel 4 a beat a estar también subimos a darryl vamos a subir a darryl a darryl lo subimos también al 4 vamos a subir a mi bo a mi bo lo subimos al 5 vamos a subir también a saber más por subir a mi león que igual lo quiero seguir usando a nivel 6 este cochino suelo en el 4 car piper penny bueno además lo voy usando conforme o sea lo voy subiendo conforme voy usando me bajé fácil todavía tengo 10 bols para subir así que imagínense cuánto tenemos aquí del camión no puede pasar por otro lado y bueno luego la interrupción del camión ya pasó pero tuve que ir a reclamar nada pero bueno tuve que esperamos un poquito porque si escuchaba algo fuerte pero bueno gente vamos a dejar la apertura por aquí espero que les haya gustado recuerden comentarme que les pareció a ustedes facilito para salir en el próximo vídeo tomo tres comentarios al azar de los que hay en el vídeo así que si ustedes quieren salir en el siguiente vídeo pues comentenme que les pareció y si no más que el siguiente espero que les ha gustado el vídeo que lo han disfrutado así junto a mí otra vez tener dos mortis en mis dos cuentas pero bueno en lo que toca gente hay que ajustarnos a lo que quiere supercell que a veces no es lo mejor pero bueno lo vamos a dejar aquí si les ha gustado el vídeo y nos vemos en la próxima cracks adiós